Como lo ve, tiene un motor 200 cilindrada que tiene un tanque que le entra solamente 10 bolivianos al tanque una batería de 5 amperes y todo es normal ¿Qué tiempo anda? Casi todo el día, sí, con 10 bolivianos ¿Qué tiempo tardó en construir? En pensar, le he tirado 3 meses ¿Cómo encajar? Cómo encajar hasta que pedazo por pedazo lo hice y lo hice andar, ahora si quiere vamos a andar ¿Cuánto suben las 4 personas? 5, 5 más su carga atrás, anda tranquilo sube tranquilo en la subida ¿La fuerza? La fuerza, nada que me diera un auto Claro que no tiene el mismo pique que tiene que tener pero anda, llega a 70, 50 ¿Qué dicen los amigos? ¿No la pueden creer? Solamente se ríen y me miran y yo le digo, suba así, vamos, vamos a pescar ¿Nadie cree que usted tiene motores y motos? Nadie cree, creen que es de auto pero ahora ya, yo creo, bueno, no se necesita ser ingeniero para pensar y hacer unas cosas, ¿no? ¿Usted siempre soñó con tener un auto? ¿Cómo nació la idea? La idea fue quererlo hacer andar un auto con motor de moto Me dijeron, no, no le ponga, no va a andar que no va a jalar pero yo quiero hacerlo andar esa era mi idea, así que ahora está andando ¿Cómo consiguió, le regalaron, tenía usted el motor? El motorcito sí lo conseguí por parte de unos amigos que me dieron y la chalonita también lo compré de una señora que trataba arrinconada, botada estaba así, sin llantas, sin nada, botada así que fui y le miré, dije, bueno, eso lo voy a comprar Ahora ya la familia disfruta, ¿no? Sí, sí, al menos cuando llueve ya hace frío ya no duele la mano cuando uno está andando en moto ¿Mejor que lo que le llaman Torito? Ah, sí, mucho más, mucho más mejor porque ando tranquilo con toda mi familia no estoy ahí ahoyado ni de cuatro en una moto Ahora, esto hace que pensar, ¿no? porque cuando uno se propone algo Sí, tengo otra idea tengo otro que estoy haciendo, uno de tres ruedas con corona, cadena y motor de moto también y también lo voy a hacer andar así ¿Tres ruedas es también...? Sí, es un vehículo también que lo estoy haciendo hacer y después voy a hacer andar una camioneta también con motor de moto ¿Esos son los proyectos a futuro? Sí, sí, esos son ¿Ya estás trabajando? Sí, estoy haciéndolo